Viernes Santo las quince horas, la hora de la Divina Misericordia. En esta hora nada le será negado al alma que lo pida por los méritos de mi pasión. Oh, sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. En esa hora puedes obtener todo lo que pidas para ti o para los demás. En esa hora se estableció la gracia para el mundo entero, la misericordia triunfó sobre la justicia. Nuestro Señor le reveló a Santa Faustina a las tres de la tarde es la hora de la gran misericordia para el mundo entero, la hora en que la misericordia triunfó sobre la justicia, invitándola a que en esa hora se sumergiera en su dolorosa pasión, rogando por la misericordia y demás gracias, particularmente para los pecadores. En esta hora es necesario venerar y alabar la misericordia divina e implorar las gracias necesarias para el mundo entero, especialmente para los pecadores. Jesús pone tres condiciones para que la oración elevada en la hora de la misericordia sea escuchada, que sea dirigida a Jesús, debe hacerse a las tres de la tarde, y debe apoyarse en los méritos de la pasión de Cristo. A las tres, ruega por mi misericordia, en especial para los pecadores y aunque sólo sea por un brevísimo momento, sumérgete en mi pasión, especialmente en mi abandono en el momento de mi agonía. Esta es la hora de la gran misericordia para el mundo entero. Te permitiré penetrar en mi tristeza mortal. En esta hora nada le será negado al alma que lo pida por los méritos de mi pasión. Te recuerdo, hija mía, que cuantas veces oigas el reloj dando las tres, sumérgete totalmente en mi misericordia, adorándola y glorificándola, suplica su omnipotencia para el mundo entero y especialmente para los pobres pecadores, ya que en ese momento se abrió de par en par para cada alma. En esa hora puedes obtener todo lo que pides para ti y para los demás. En esa hora se estableció la gracia para el mundo entero, la misericordia triunfó sobre la justicia. Hija mía, en esa hora procura rezar el Via Crucis, en cuanto te lo permitan los deberes, y si no puedes rezar el Via Crucis, por lo menos entra un momento en la capilla y adora en el Santísimo Sacramento a mi corazón que está lleno de misericordia. Y si no puedes entrar en la capilla, sumérgete en oración allí donde estés, aunque sea por un brevísimo instante. Exijo el culto a mi misericordia de cada criatura, pero primero de ti, ya que a ti te he dado a conocer este misterio de modo más profundo. Jesús, Verdad Eterna, Vida Nuestra, te suplico e imploro tu misericordia para los pecadores. Oh Sacratísimo Corazón, fuente de misericordia de donde brotan rayos de gracias inconcebibles sobre toda la raza humana. Te pido luz para los pecadores. Oh Jesús, recuerda tu amarga pasión y no permitas que se pierdan almas redimidas con tan preciosa, santísima sangre tuya. Oh Jesús, cuando considero el alto precio de tu sangre, me regocijo en su inmensidad porque una sola gota es suficiente para salvar a todos los pecadores. Aunque el pecado es un abismo de maldad e ingratitud, el precio pagado por nosotros jamás podrá ser igualado. El cielo y la tierra podrán cambiar, pero jamás se agotará tu misericordia. Oh, qué alegría arde en mi corazón, cuando contemplo tu bondad inconcebible, oh Jesús mío. Deseo traer a todos los pecadores a tus pies para que glorifiquen tu misericordia por los siglos de los siglos. Hoy Jesús me dijo, deseo que conozcas más profundamente el amor que arde en mi corazón por las almas y tú comprenderás esto cuando medites mi pasión. Apela a mi misericordia para los pecadores, deseo su salvación. Cuando reces esta oración con corazón contrito y con fe por algún pecador, le concederé la gracia de la conversión. Esta oración es. Oh, sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Ayúdame, oh Señor, a que mis ojos sean misericordiosos, para que yo jamás recele o juzgue según las apariencias, sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarla. Ayúdame a que mis oídos sean misericordiosos para que tome en cuenta las necesidades de mi prójimo y no sea indiferente a sus penas y gemidos. Ayúdame, oh Señor, a que mi lengua sea misericordiosa para que jamás hable negativamente de mi prójimo sino que tenga una palabra de consuelo y perdón para todos. Ayúdame, oh Señor, a que mis manos sean misericordiosas y llenas de buenas obras para que sepa hacer sólo el bien a mi prójimo y cargue sobre mí las tareas más difíciles y más penosas. Ayúdame a que mis pies sean misericordiosos para que siempre me apresure a socorrer a mi prójimo, dominando mi propia fatiga y mi cansancio. Mi reposo verdadero está en el servicio a mi prójimo. Ayúdame, oh Señor, a que mi corazón sea misericordioso para que yo sienta todos los sufrimientos de mi prójimo. A nadie le rehusaré mi corazón. Seré sincera incluso con aquellos de los cuales sé que abusarán de mi bondad. Y yo misma me encerraré en tu misericordioso corazón. Soportaré mis propios sufrimientos en silencio. Que tu misericordia, oh Señor mío, repose dentro de mí. Tú mismo me mandas ejercitar los tres grados de la misericordia. El primero, la obra de misericordia, de cualquier tipo que sea. El segundo, la palabra de misericordia, si no puedo llevar a cabo una obra de misericordia, ayudaré con mis palabras. Y el tercero es, la oración. Si no puedo mostrar misericordia por medio de obras o palabras, siempre puedo mostrarla por medio de la oración. Mi oración llega hasta donde físicamente no puedo llegar. Oh Jesús mío, transfórmame en ti, porque tú puedes hacer todo. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que, con gran confianza, nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó inmensamente para las almas, y el océano de misericordia se abrió por todo el mundo. Oh fuente de vida, oh misericordia infinita, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Te saludo, misericordiosísimo corazón de Jesús. Viva fuente de toda gracia. Único amparo y refugio nuestro. En ti tengo la luz de la esperanza. Te saludo, corazón piadosísimo de mi Dios. Insondable, viva fuente de amor. De la cual brota la vida para los pecadores. Y los torrentes de toda dulzura. Te saludo, herida abierta del sacratísimo corazón. De la cual salieron los rayos de la misericordia. Y de la cual nos es dado sacar la vida. Únicamente con el recipiente de la confianza. Te saludo, inconcebible bondad de Dios. Nunca penetrada e insondable. Llena de amor y de misericordia, siempre santa. Y como una buena madre inclinada sobre nosotros. Te saludo, trono de la misericordia, Cordero de Dios. Que has ofrecido la vida por mí. Ante el cual mi alma se humilla cada día. Viviendo en una fe profunda. Te saludo, oh pan de los ángeles. Con profunda fe, esperanza, amor. Y de lo profundo del alma te adoro. Aunque soy una nulidad. Te saludo, oh Dios oculto. Y te amo con todo el corazón. No me estorban los velos del misterio. Te amo como los elegidos en el cielo. Te saludo, oh Cordero de Dios. Que quitas las culpas de mi alma. A quien acojo en mi corazón cada mañana. Y tú me ayudas en mi salvación. María. Madre de misericordia. Cuida de todos para que no se haga inútil. La cruz de Cristo. Para que el hombre. No pierda el camino del bien. No pierda la conciencia del pecado. Y crezca en la esperanza en Dios. Rico en misericordia. Para que haga libremente las buenas obras. Que él le asignó. Y, de esta manera, toda su vida. Sea un himno a su gloria. Oh Jesús, tu corazón traspasado es el océano de infinita misericordia de donde emanan, copiosamente, tu sangre y agua. Sangre que libera nuestros pecados. Agua que purifica y vivifica nuestros corazones. Tú eres la fuente abierta de salvación, en la cual deseamos sumergirnos para ser transformados con el poder redentor de tu misericordia. Jesús, tú nos has ofrecido en esta imagen de tu corazón misericordioso revelada a Santa Faustina, un recipiente por el cual podemos venir a la fuente de misericordia para recoger, sin límites, gracias abundantes de conversión, sanación y redención. Oh Jesús, en ti confío, en ti confío, en ti confío mi vida entera, mi corazón, mis temores, mis fragilidades, mis sueños y todos mis sufrimientos, los del cuerpo y los más íntimos de mi corazón. En ti confío, oh misericordia divina. Tú que miras mi debilidad con ojos compasivos, que levantas mi miseria con el poder de tu amor, que das vida a mi esterilidad y que confías en mí a pesar de mí mismo. En ti confío, tú que calmas las tempestades del alma y las grandes tormentas que azotan la barca de nuestras vidas, familias, comunidades y naciones. En ti confío el pasado que de tantas formas nos aplasta, el presente que nos inquieta y el futuro que tantas veces nos angustia. Oh corazón misericordioso. En tu llaga bendita nos escondemos, descubriendo allí nuestro refugio y descanso. Nuestra paz. En el inmenso océano de tu corazón, nos sumergimos hoy, nosotros pecadores, esperando con confianza el don más hermoso de tu amor por la humanidad, tu misericordia. A las tres de la tarde ha exhalado el Señor su último aliento. Los discípulos le habían oído decir muchas veces, Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y dar cumplimiento a su obra. Lo ha hecho hasta el fin, con paciencia, con humildad, sin reservarse nada. Obedeció hasta la muerte, y muerte de cruz. Una cruz. Un cuerpo cosido con clavos al madero. El costado abierto. Con Jesús quedan sólo su madre, unas mujeres y un adolescente. Los apóstoles, ¿dónde están? ¿Y los que fueron curados de sus enfermedades, los cojos, los ciegos, los leprosos? ¿Y los que le aclamaron? Nadie responde. Cristo, rodeado de silencio. También tú puedes sentir algún día la soledad del Señor en la cruz. Busca entonces el apoyo del que ha muerto y resucitado. Procúrate cobijo en las llagas de sus manos, de sus pies, de su costado. Y se renovará tu voluntad de recomenzar, y reemprenderás el camino con mayor decisión y eficacia. Cristo sufrió todo lo que pudo, y por ser Dios, podía tanto, pero amaba más de lo que padecía. Y después de muerto, consintió que una lanza abriera otra llaga, para que tú y yo encontrásemos refugio junto a su corazón amabilísimo. Pedir como el ladrón arrepentido. Reconoció que él sí merecía aquel castigo atroz. Y con una palabra robó el corazón a Cristo y se abrió las puertas del cielo. De la cruz vende el cuerpo ya sin vida, del Señor. La gente, considerando lo que había pasado, se vuelve dándose golpes de pecho. Ahora que estás arrepentido, promete a Jesús que con su ayuda, no vas a crucificarle más. Dilo con fe. Repite una y otra vez, «Te amaré, Dios mío, porque desde que naciste, desde que eras niño, te abandonaste en mis brazos, inerme, fiado de mi lealtad». Gracias. Gracias. Gracias.